¿Qué tal amigos? Yo soy Danny García de Quien Eres TV Show. Para mí es un orgullo, un placer presentarle un gran músico, un humilde muchacho de una hermosa familia. Las personas le dicen el trueno porque sabe bien ejecutar el bajo en Quien Eres TV Show desde New York, Richard. Hola, ¿qué tal? Mi hermano Danny. Para mí es un placer que me invites a tu hermoso programa. Así que estamos aquí para servirle a lo que usted quiera, a cualquier pregunta que te haya en mi alcance. Bendiciones, hermano. Bueno, mi nombre es Richard Vázquez. Cariñosamente, el trueno, en lo que se refiere en lo musical. Y soy oriundo de Santiago de los Caballeros. Mi madre, Aridia García, mi padre, Rafael Vázquez. Ahí nací en la ciudad de Santiago. Me incliné con la música, tú sabes, desde que yo era niño, desde que tengo uso razón, desde los 10 años, más o menos. Porque mi hermano mayor fue quien me enseñó. Esa fue mi inspiración, de tocar la música. Sí, porque yo siempre lo veía que iba tocando con los grupos, diferentes agrupaciones de la época. Entonces, todo el chamaquito lo vi, lo vi cuando llegaba a mi casa de noche, así que iba tocando. Que iban todos esos músicos atrás de mi hermano. Sí, sí, esa fue mi motivación. Hoy en día yo llegué a ver muchos grupos, o sea, muchos artistas de la época. Como, por ejemplo, El Prodigio, llego allá a mi casa. Robert Vargas siempre lo veía. Agapito Pascual. Sí, sí, un sinnúmero de artistas. Y a través de eso fue que, cuando tenía 13 años, a los 13 años fue que me decidí aprender. Porque ya yo venía como punchando un poco el instrumento. Y ahí fue que yo vine de la escuela, una vez que mi hermano estaba enseñando a alguien. Y ahí yo pasé y me dijo, ¿eh, Richard, para que me haga esto en el bajo? Sí, entonces así fue que yo lo hice y comencé a tocar. Me parece que fue en 1900, para diciembre de 1992, por ahí me parece. Entonces ya para ese tiempo, para esa época, el diciembre, había como una orquesta llamada, me parece que era, si no mal recuerdo, le llamaban la orquesta Los Diamantes. Era una orquesta que era lo local de un señor llamado Dominguito, Domingo, que es trompetista de la policía, que me parece. Tengo muchos años que no lo veo, Dominguito, no sé si está vivo o está muerto. Entonces, mi hermano me recomendó para comenzar en ese mismo diciembre a tocar fiestas y así, fiestas privadas y cosas así. Así fue que poco a poco fuimos dándonos a conocer y aprendiendo lo que es la música. Recuerdo que en ese entonces, en ese tiempo, mi hermano tocaba con un bachatero llamado Joselito Rosa, que fue quien yo seguí sus pasos. Yo fui, él me llevaba a sus fiestas. Yo iba a la fiesta y él me daba el bajo para que yo tocara un merengue, así que yo lo practicaba en mi casa. Y así sucesivamente recuerdo yo que, yo recuerdo cuál fue mi primer merengue que yo toqué en una fiesta, que en la cual Joselito Rosa me dio la oportunidad a través de mi hermano, que fue un merengue de Luis Vargas, llamado El Zapatero. En una fiesta, mujeres, todo puede suceder. Y recuerdo que esa noche toqué también el merengue del tomate de Luis Vargas. Y esos fueron mis primeros dos merengues que yo toqué en la música, en mis inicios. Esos fueron los primeros dos. También yo participaba mucho con Robin Morell, porque mi hermano también siempre lo buscaba mucho. Robin Morell vivíamos en el área en ese tiempo. Y cuando él no tenía fiesta me mandaba con Robin Morell. Ahí fue que también él comenzó a tocar con Víctor Esteve, el trovador. Yo siempre me mantenía picoteando, así, siempre me iban buscando los trucos. Después fui escalando, me buscó el artista Willie Cass, mi amigo, un machaterdo de Puerto Plata. Paseé a formar parte de la agrupación de Daniel Papi. Pero antes de Daniel Papi también yo toqué con Pepe Corniel y llegué a tocar fiesta con Juan Bautista. Y así fui escalando poco a poco. Ya para el año 1996 fue quien conozco a Giovanni Beliar Memin. Y ahí fue que él, cuando yo se iba a salir de Antonio Santos, él me recomendó para tocar una fiesta con Antonio Santos. Que nos probaron, que por cierto fuimos a una fiesta en Villa González. Y nos probaron a dos bajistas, el Billy en para descanse. Era bajista de Jules Vera y de Luz Segura. Y me probaron a mí, a los dos, nos pusieron a tocar en la fiesta. Y toca tú, pam, pam, después toca tú. Y le volvió con Billy. Y entonces fue que Antonio Santos se decidió por mí, tocar. O sea, el otro día me fui yo a tocar con Antonio Santos a San Francisco de Macorrilla. Ahí recuerdo, ahí fue que comenzó la historia. Eso fue una experiencia muy bonita. En los mejores momentos de Antonio Santos, cuando tocaba en Los Caguas. Tocaba en las ranchetas, en esos tiempos, en discotecas. Era más asequible, Antonio Santos, en esos tiempos. Ahí fue que yo comencé a tocar. Y viví una linda experiencia así. Y gracias a él fue que yo pude visitar los Estados Unidos. Y ahí, en 1997, me parece, ahí fue que yo vine para acá, para Estados Unidos. Y tocábamos toda la semana, 10, 12 fiestas. Tocábamos los viernes, 3, los sábados, 4, domingos, 2 y 3. Y así, comenzábamos desde los jueves, tocábamos a tocar. Sí, sí, eso era algo presionante. Trabajaba mucho en ese tiempo, sí. Memín era quien grababa la mayoría de los temas, mientras yo estaba en el grupo. Porque Antonio Santos me dio la oportunidad de grabar algunos temas, como la bachata, como por ejemplo, las robaditas. Que fue Memín, que grabó la producción, bro. Yo grabé ahí ese tema, la bachata, las robaditas. También llegué a grabar la balada. Si tú supieras, mi amor, cómo me siento, durmiendo solo, sabiendo que tú eres mía. Lo que hacía en ese tiempo, en la producción, entonces, a través del tiempo, fue que Anthony me dijo, te voy a dar la oportunidad para que tú grabes tú el próximo CD que vamos a grabar. Ahí fue que grabamos el merengue titulado, negra. Ahí fue que arrancamos, ahí fue que yo comencé a grabar el bajo. Me dio la oportunidad, sí, de yo grabar. Grabamos las jaulas de oro, los algodones, Juanamecho. Un sinnúmero de temas que no me llegan ahora, pero están ahí en la historia. Es decir, 10 años, jugando la agrupación de Antonio Santos. Pero por cosas de la vida, tú sabes que uno tiene hijos, compromisos. En ese tiempo, ya he tenido una familia, mis hijos, mis cosas. Y ya en ese tiempo, ya Antonio Santos, ya comenzó a descender lo que se llama tocar fiestas. Porque ya hay que darle su razón, porque ya él tiene su dinero y su fama. Por entonces, nosotros los músicos, que vivimos de la música, tenemos que buscar el sustento de nuestros hijos, de nuestras familias. Y ahí es cuando decido, de Santo Domingo, venir para acá, para los Estados Unidos, a vivir. A hacer una nueva vida. Sabes que le agradezco mucho, sí, le agradezco a Antonio Santos, que es por él, porque me dio a conocer en la música. Y también, pude conocer los Estados Unidos. Entonces, eso se le agradece mucho al Mike James de Antonio. Yo suelo no ir a sus fiestas, debido a que no me gusta andar detrás de esos artistas. Así, porque es que tienen demasiada gente encima de ellos, demasiados adulones. Entonces, a mí no me gusta eso. A mí me gusta, si yo soy amigo suyo, ser amigo de verdad. Entonces, esa es la razón, que casi mente no he ido a fiestas de Antonio Santos. Y nada, usted sabe, Dani, para mí es un placer que usted haya tomado la decisión de hacerme esta entrevista. Sí, espero que su canal tenga muchos éxitos. Sí, sí, desde aquí, le quiero mucho, hermano. Sí, sí, mucho cariño, mucho respeto para todos tus seguidores de tu canal. Les exhorto a que te sigan apoyando, que lo compartan, que le den like a tu canal. Así que, de este lado, un placer, se despide, su amigo, el Prueblo. Hasta pronto. Bebe. Gracias.